Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de Undisputed Y pues bueno, vamos a jugar con el amiguito Sonny Edwards Y nos vamos a dar contra el amiguito Charlie Edwards Y pues bueno chavos, vamos a ver que tal nos va en esta partidita Deseadme suerte, que la vamos a necesitar Y pues bueno, me gusta este lugar Luego, jugando en este escenario, en este ring Luego como cabezas hay un poquito menos de ping Bueno, de lag pues Porque ahí en la parte de arriba dice ping alto Y háganse cuenta que a veces cuando juega uno es bastante incómodo Porque cuando pegas No salen los golpes al momento Entonces es muy incómodo Ese es el problema que está teniendo ahorita el juego Pues bueno, yo soy el del chorcito negro, obviamente Y pues bueno, vente compadre, vente Vente, vente Y pues bueno, vamos con guardia un poquito baja Hijo de puta, este empezó agresivo Este empezó agresivo Toma hijo de puta Hijo de la verga Este empezó agresivo chavo Este empezó agresivísimo el hijo de perra Toma cabrón Le di uno fuerte No que no, no lo viste a venir Toma Nos estamos dando como verdaderos mexicanos Guerreros Toma perro Aunque estos no son mexicanos Pero aún así nos estamos dando como mexicanos Así debe de ser A lo más chupicho peludo Ay cabrón No, si me dio uno buenísimo Ese, ese, ese golpe no me lo habían dado Me dejó mal Pero no me dejó mal Es decir Ya ven que de repente te pueden dar golpes Que te dejan mal Pero ahí no O sea, se vio que me dio muchísimo Hizo muchísimo daño el golpe Pero no me dejó aturdido ni nada Si no pude continuar Como que este amiguito es No es fácil de noquear supongo Porque ese golpe si me dolió bastante Toma perro Le di Ahí donde duele perro Vente No me digas que ya le estás sacateando cabrón Ay otra vez Oh, yo también le di Y fuerte Toma Guay, ay, 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 ay A donde duele, papá Y doblete Y doblete No, eso está Eso está macabro, eh Macabrísimo Epa Dos, dos, dos uppers Dos uppers Vente Pa, pa, pa Y pues bueno A lo mejor sí me dio Yo creo que sí me ganó Yo creo Le di yo también buenos golpes Pero yo digo que puede ser que me haya ganado Porque Me dio dos golpes Que hasta me hizo para atrás Que no me caí de milagro Pero me hizo como Como que sí me Como que sí me movió todo el cuerpo Chavos Dos de los vergazos que me hizo Sí me ¿Qué? Cuando ustedes estén jugando Y vayan a hacer un golpe fuerte Chavos Tienen que tener cuidado Porque miren Si yo voy a dar un golpe fuerte Y aprieto la guardia Lo cancela, ¿ven? La manera para poder hacer Golpes cancelados El truco es ¿Cómo se llama? Que cuando vayan a hacer un golpe fuerte Los golpes fuertes son cuando Debes de dejar presionado el RB Y apretar el botón Esos golpes Agastan mucha estamina Quiero que vean Pero Esos golpes se pueden cancelar ¿Ven? Lo cancelamos Si lo cancelamos Gastamos un poquito menos de estamina Pero sí gastamos Por lo cual No sé qué tan inteligente Sea cancelar realmente Los golpes Ahí le acabo de dar uno Y bien dado Súper bien dado Muy bien Toma perro No se cubrió por abajo O sea No entendí qué pedo Con este compadre No se cubrió Vamos amigos Si te levantas Pelemos más Muy bien Muy bien Se levantó a penitas No me puedo confiar Aunque está madreado O sea Está madreado Debería de darle Unos buenos golpes A la pinche cuerpo También Hijo de puta Se levantó agresivo El perro Ni porque le dio Una pinche chinga Ni porque le dio Una chinga Al cabrón Y se levantó agresivo Al cabrón Pó No Mame Lo maté Es un chingón Es un hielo ¿Verdas? Lo maté El pobre Así se levantó A la verga Este güey Quien lo viera Te imaginan Lo triste Que sería Que me ganara Chavos Lo tristísimo Que sería Que me ganara Porque ya Dos derribadas Que tuvo A la madre Este güey Vino con madre Ah Es que este güey Pelea chingón Chavo No Si Lo que pasa Es que también Andamos jugando Sin nada De lag Se está jugando Muy bien Lo que pasa Es que a veces Se juega Con lag Está un poquito Gediondo Porque Le digo Que los golpes No salen O sea Ni siquiera Puedes hacer Combinaciones A la verga Este güey Hasta me hizo Una combinación De un chingo De golpes Hijo de puta Un buen Un buen Un buen Un buen Un buen Al pinche hígado Cabrón Eso le tuvo Que haber Dolido Otra vez Les tuvo Que haber Dolido Estos dos Golpes Chavo Joder No mames, ahora sí ya aguantó ¿Qué pedo? No lo estoy derribando ¡A huevo! No, ya, amiguito, ya vete a tu casa Mimir Ya tres veces está cabrón Sí, ya está muy cabrón Ya descansa Merecido te lo tienes Y pues bueno, salimos victoriosos, chavos ¡Ya, baby! Ya voy ganando un poquito más, ¿eh? Me gustó mucho cómo pelea él No sé si será que dependiendo de... Es que siento yo que hay algunos boxeadores que pelean mejor que otros O no sé si será que algunos boxeadores en el juego están un poquito más pulidos que otros Y hay otros que tienen movimientos un poco más toscones y todo Pero ese amiguito peleaba muy bien Y sus golpes eran bien porque yo he peleado de repente con boxeadores que cuando hacen el gancho Lo hacen muy pendejo y se ve muy feo y luego son ganchos muy cortitos Y no sé si será por dependiendo de qué tan largos tienen los brazos Todos esos detalles, no sé si consistirá en eso Pero sí hay algunos personajes, boxeadores que siento yo que pelean muy raro y no me acomodo Y hay otros que pelean muy cabrón Este güey peleaba muy chido Pum, 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 unos buenos ratazos daba Aunque tiene poco poder porque tiene 83 de estadística general Pelea bien y me gusta como peleaba Entonces podías dar los golpes más muy limpiamente con este personaje Con otros boxeadores no los das tan limpios los golpes Entonces este boxeador en general, Sony Edwards Muy bueno, muy interesante, lo recomiendo que lo prueben Y bastante interesante el juego, ya saben siempre lo voy a recomendar Y pues bueno chicos en la descripción tenemos un link por si quieren apoyar el canal con alguna donación Y dejemos el gameplay hasta acá, espero les haya gustado Este juegazo que lo voy a estar jugando bastantito Pero también voy a estar jugando el de música y otros más Y luego se vienen unos juegos muy interesantes que vamos a estar subiendo al canal Y pues bueno chavos, espero que les haya gustado el gameplay Si les gustó el video manita arriba, si no manita abajo, no importa nada que sea Pues vos suscríbanse, recomiendan, espero que los amigos saben del canal Si les gustan los juegos que manejamos, que se suscriban, que comenten Que suelo muchísimo, agradezco corazón por el apoyo Y nada chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima, bye bye